Bueno, nos vamos al pollito, el pollito Álvarez también, periodista, y vamos a ver cómo anda su vida. Después de esto, hicimos un vivo con él hace poco, pero hoy en la vida de todos nosotros, 5 minutos cambia todo. A ver, vamos a escuchar. ¿Pudiste aprovechar esta oportunidad que hay ahora de salir, de juntarse con gente? Mira, la última vez que hablamos, te comenté que si bien estaba permitido, decido quedarme en casa. De ese día a hoy, que habrá pasado un mes y medio, sí, fui una vez, salí y me estoy permitiendo salir más. Siempre y cuando no sea una locura, que no haya mucha gente y esté el distanciamiento correspondiente, porque viste que vas a veces a lugares y hay mucha gente, cada uno que haga lo que quiera con su vida, por supuesto, pero bueno, yo trato de cuidarme, pero sí, sí, de a poquito tratando de adaptarme a lo que hay. La tele se adaptó, hay cada vez más programas, van apareciendo, ¿cómo ves que se vaya poblando de nuevo, que arranquen programas argentinos? Yo en líneas generales, cuando se habla de las aperturas y demás, ojalá se pueda abrir todo lo que sea dentro del protocolo. A mí cada vez que se abre cualquier cosa, cualquier rubro que sea, yo los festejo, a mí me gusta, porque entiendo que hay gente que la está pasando y la pasó muy mal. Y lo mismo pasa con la televisión, si se cuidan los protocolos que se está haciendo, que vengan todos los programas que sean necesarios, porque entiendo que nos hace bien a todos, es un círculo. Está empezando a hablar de lo que va a ser el verano, con muchos lugares turísticos que quieren tener su temporada, ¿cómo ves? Y va a estar difícil, yo creo que va a estar difícil, lamentablemente va a ser muy difícil, por el miedo de la gente y también por el protocolo. Lo que pasa es que lo hablamos siempre en el programa La Mañana, todos los lugares turísticos, Carlos Paz, San Luis, la Costa Atlántica, Mar del Plata, dependen de la temporada, dependen de fin de diciembre, enero, febrero y principio de marzo. Por lo tanto, de alguna manera, ojalá se pueda hacer, porque si no, de verdad, le matase el año a esa gente, el que viene y este. ¿Se está poniendo de moda alquilar casas quintas, por ejemplo? No, la verdad no pienso en las vacaciones hoy. Si se puede y está el espacio, me tomaré unos días, si no, no, porque bueno, primero lo primero es el trabajo y se agradece. Así que, en tanto y en cuanto, vamos a seguir así. Si después me puedo abrir siete días, diez días, bueno, arriba. Gracias, Pollo. Gracias, Pablo. Un beso grande a todos. Chau. Un besito, Pollo. Me parece que los fabricantes de piletas, no vamos a decir el nombre, ¿no? Piletas esas de lona. Sí, las armables. Se van a hacer el verano. ¿Quién es lo que va a comprar una pileta? Y también los de construcción, también, que se han hecho pileta para pasar este verano, que no vamos a poder viajar mucho. ¿Entrarán en los balcones esas piletas? Pero a lo mejor es peligroso, porque si viene, va a venir abajo, por el beso, no sé. Voy a comprar, voy a comprar, para bañarlo. Para refrescarte.